¿Sabías que el sueño de toda costurera es ir a una tienda y conseguir esa tela que tanto quiere? Pues no, eso no existe. Pero bueno, este viernes estoy tratando de hacer este. Vamos a tener un light para poder hacer este baby doll. Pero por más que estoy buscando, no encontré esa tela. O sea, en todas las tiendas a ver si por haber que conozco, no hay. Así que nos va a tocar fabricarla. Así que acompáñame a esta aventura que estoy segura que vamos a fracasar. Esto se llama foil textil y es como vinil, de esos que se pegan en la ropa, pero pues es brillante. Necesitamos una cortadora. Si no tienes cortadora, pues no pasa nada. Lo podemos hacer con tijeras y mucho, muy buen pulso. Y obviamente pues a dónde lo vamos a pegar, que es la tela. Esta es como un tergal de cortina, pero pues está súper bonita. Y también no sé si vaya a funcionar o no, así que tengo mesh y esa tela porque no sé si se vaya a quemar. Pero entonces vamos a hacer las pruebas. Ya los mandamos a cortar en diferentes tamaños para hacer la prueba. Y esta es mi parte preferida, que es la depilada. Vean nomás. ¡Ay no! Salió perfecto. Ya lo tengo que nervios. No sé si la vamos a cagar uno, chicas, porque me acabo de dar cuenta que existen dos tipos de foil. El que primero se pega como si fuera un vinil y con pegamento. Y luego ya le pones el papel de foil. Pero según yo este ya es como que con todo. Y se pega y ya queda. Pero no sé qué va a pasar. Ya quedó. Espera no quedemos como estúpidas. ¡Ay Dios! ¡Ay qué nervios! ¡Ay! Esta es mi segunda parte favorita, que es hacer esto para ver si sí funcionó. ¡Ay! ¡Sí funcionó! ¡Ay miren! Vean. Este es el mesh. Se estira, pero no se rompe. Regresa a su lugar. Pasamos la prueba. Vean nomás. ¡Ay Dios! ¡Qué bueno que se se puede! Yo pensé que se iba a romper todo. Bueno, miren, aquí sí se alcanza a romper tantito. Pero a lo mejor con una segunda planchada. Porque miren, aquí sí abarco bien. Chicas, miren, aquí le hizo falta una segunda. Se me hace que, le voy a dar más segundos para que quede mejor. Pero miren, la mayoría sí quedó. Quedó súper bonita. Vean. Nada más este grande no pegó de plana. Déjenme en comentarios cuál fue su favorito. Se me hace que me voy a quedar con este. Vean qué bonito se ve. Y si son con corazones chiquitos o grandes, para ya hacer nuestro baby tal. Para este viernes. No ven a faltar, ¿eh? Miren, así se ve en blanco. Y así se ve en el tergal, pero esta es tela plana. Entonces se ve precioso, pero pues es otro patrón. ¿Cuál prefieren? Déjenme aquí en comentarios y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Sinceramente pensé que íbamos a quedar como estúpidas en esta prueba, pero prueba súper.